Mario, ¿cómo estamos? Buen día. Hola Mario, buen día. Bienvenido. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias por aceptar la invitación y estar acá con nosotros. Por favor. Bueno, yo decía, para comenzar con la charla con esto, que no queremos dejarlo pasar por alto, ¿no? El año pasado ha sido un año muy cargado para escribanía de gobierno porque se entregaron una gran cantidad de escrituras para viviendas, para muchos puntanos en diferentes puntos de la provincia. Sí, mirá, se entregaron alrededor de 2.100 escrituras, se confeccionaron 2.100 escrituras y, bueno, fuimos entregándola conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, bueno, a toda la gente que se arrimó y es lo que queremos y es por eso que agradezco la invitación porque tenemos un grupo importante de escribanos, de la escribanía de gobierno y necesitamos que la gente se dirija al Ministerio de Vivienda y inicie el trámite de escrituración que es gratuito. Bien. Bueno, pará. Porque ahí hay una clave. Es gratuito. Hoy hacer una escritura debe salir muy caro. No quiero que nos tires una cifra, pero no debe ser para nada barato. Mirá, no tengo ningún problema. También ejerzo mi profesión como mis demás colegas en la provincia, pero calculada que en una casa de barrio entre gastos escriturales, retenciones, impuestos y honorarios, estás pagando entre, como muy barato, 70.000 y hasta 100.000 pesos que la gente se está ahorrando. Claro, claro. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, ¿no? Digo, ese es un dato para no estar pasando. Y lo único que se está pagando en este momento es la cuota de la vivienda. Claro, exacto. Y después, bueno, obviamente el impuesto y demás, pero te estás ahorrando entre 70 y 100 lucas, que no es poco. Lo importante es entonces que la gente pueda acercarse para comenzar con el trámite de la escritura. Eso es un punto importante. Sí, es fundamental y lo que te estoy diciendo, esto de la gratuidad de la escritura, está ya, digamos, plasmado en la nueva ley de escribanía de gobierno que se sancionó y se publicó y está en vigencia hace menos de un mes, donde ya, bueno, en su artículo 23, establece el no pago del impuesto de sellos y el no pago de las tasas administrativas, consagrado en una ley. O sea, está todo al alcance del particular para que lo haga. Y hay que tener en cuenta que estamos en consonancia con el tema de la reforma judicial y en lo que ha estado hablando el gobernador el otro día, reunido con los intelectuales del derecho, con el Ministerio de Gobierno, con el cual también tenemos una estrecha relación, estamos trabajando en temas de regularizaciones dominiales, que se habla de seguridad jurídica. Seguridad jurídica, tenemos que entender también que se la estamos brindando desde escribanía de gobierno a quien le damos el título de su casa, el título de su propiedad, que es una escritura. Y si vos no tenés tu escritura, no podés defenderte, ¿ante qué? Ante una posible usurpación, vos no podés dejársela a tus hijos, no podés ingresarla en el tráfico jurídico que se denomina, no podés pedir un préstamo, no podés acceder a ningún resorte judicial si no tenés la escritura. Claro, porque nada dice que es tuyo hasta que no está la escritura. Vos tenés, claro, vos tenés un contrato de adjudicación, vos tenés la entrega. Generalmente viene primero ello porque la casa tiene una deuda, entonces vos terminás de pagarla y después tenés la escritura. Pero hay un montón de barrios que están sin la escritura aún, y esto que te estoy diciendo, y decirle a la gente, arrímese al Ministerio de Vivienda, porque señores, tienen seguridad jurídica. Todos los resortes legales y judiciales están protegiéndolos y hacen la escritura. El Estado está protegiendo a los beneficiarios de las viviendas. Es muy importante también, digo, porque Escribanía y Gobierno es una pata fundamental dentro del Estado provincial, y ahora, bueno, hace un tiempo ya, porque creo que si no me equivoco el año pasado también, habían comenzado con algunas capacitaciones a los municipios, y la idea es continuarla en el tiempo. Sí, mira, estamos trabajando en un grupo hermoso donde hay varias escribanas, que bueno, le ponen la parte linda a la Escribanía y Gobierno, y a la parte formal, escribanos y asesores. Bien. Nosotros notamos en Escribanía y Gobierno que cuando llega cualquier trámite por el cual el Estado provincial adquiere el inmueble para hacer una obra, llámese una escuela, un barrio, la policía, cualquier obra pública, la misma ley de obras públicas le pide al Estado, mirá, vos, Estado, construís la obra pública y el municipio tiene que pasarle la propiedad al Estado. De esa manera puede hacerle inversión al Estado. Bien. Notamos desde ya, desde toda la experiencia que yo he tenido en Escribanía y Gobierno, que soy, digamos, si podría decirse como continuador, porque fue mi padre que estuvo 30 años como escribano de Gobierno, yo he mamado eso y he observado eso. Entonces desde Escribanía y Gobierno dijimos, si el problema está cuando nace el trámite, ¿por qué no vamos a dar una capacitación? ¿Por qué no nos vamos a ayudar? A todos los pueblos, municipios, tengan consejo liberante. Pero sea comisionado o intendencia. Sí, sea que tenga un cuerpo legislativo o no, pero hay que colaborar. ¿Por qué? Porque esto da celeridad al trámite, a la intendencia y a la gente, si es un barrio, rápidamente adquiere el título de propiedad. Entonces nosotros vamos al municipio, vamos por departamento, hacemos epicentro en un municipio y convocamos a todos, independientemente del color político. Sí, sí, sí. Esto es una ayuda que Escribanía y Gobierno da porque generalmente adolecen de algún asesor legal y no tienen escribanos, ¿estamos? Sí, sí, sí. Entonces les decimos, mira, el trámite es así. Entonces no nos garantizamos, pero ayudamos mucho en el sentido de inicien el trámite, lo hacen bien. O si hay un error, es mínimo. Claro, claro. Entonces la idea es que ya vengan sanos aquellos expedientes por el cual se tramita la adquisición de la propiedad. Porque si no, perdón. Con respecto a estas capacitaciones propiamente dichas, la idea, bueno, lo que vos marcabas, evitar el papeleo, evitar la demora, que llegue mucho más rápido. Pero el principal objetivo es que, por ejemplo, si un municipio tiene que hacer, supongamos, la expropiación de un lugar en particular, es hacerlo en conjunto con el municipio. El municipio-gobierno, gobierno-municipio. Sería casi perfecto lo que me estás diciendo. Lo que sí no hace el Estado es porque, recordemos que los municipios conservan su autonomía municipal. Nosotros le ayudamos al municipio a decirle, no se lo hacemos, pero decimos cómo se hace. De qué manera, bajo qué carriles, qué requisitos tienen que tener en cuenta, depende el carril por el cual quieren tramitar la propiedad. Llámese expropiación, o que haya habido una donación, o una prescripción administrativa. Bien. Claro, bueno, qué importante esto, porque a ver, ¿en qué situaciones se da esto? Por ejemplo, el gobierno de la provincia decide hacer viviendas en, no sé, Martín de Loyola. Martín de Loyola, ponele, por decirlo en la localidad. Y el municipio tiene que donar terrenos que son, están escritorados a nombre del municipio. Y ahí... O no. O no. O puede ser de... Puede ser de Don Sosa. Claro, bueno. Don Sosa le donó al municipio. Y ahí... Pero pará, pero te cuento, mira lo que pasa. Don Sosa tiene 85 años. Claro. Y agradecido con el municipio, quiere, no sé, contribuir. Y acá dice, Don Sosa, acá quiero que tengan casa la gente. Sí, sí, sí. Entonces, Don Sosa tiene que hacer una oferta de donación. Con 85 años. Va todo un carril legal. Hasta que el municipio lo acepte, Don Sosa tiene que estar vivo. Supongamos que Don Sosa estaba en las últimas. Claro. Cuando el municipio acepta la donación, esa oferta de donación, Sí. La acepta. Y si Don Sosa se murió antes de que acepte, esa donación no es válida, cae. Claro. No todo el mundo tiene esas peripecias en cuenta después de la reforma del 2015 del Código Civil. Y un montón de casos más que pueden suceder que se los explicamos o que no los tenemos presentes pero nos dicen, miren, en este caso nos pasa tal cosa. Claro. Tiene que seguir por acá, les decía. Claro. Porque ya, digo, esto lo charlábamos antes de comenzar el programa. Claro, ya no es como antes, que es, bueno, a ver, contá diez pasos para allá y que esto es mío y acá para allá es tuyo. Te lo regalo. Digo, todo esto de palabra, digo, se va perdiendo, no lamentablemente, pero para que haya una, para que sea todo prolijo, tiene que estar dentro del marco de la ley. Sí, sí, es lo que nos impone todo el marco legal, la formalidad. Recordemos que son fondos públicos los que se invierten ahí, son tierras públicas en las cuales se hace la obra. Por eso también siempre hay que tener en cuenta que el dominio público, la palabra dominio público significa propiedad de todos, públicos de todos. Entonces, hay que cumplir con lo que dice la ley. Generalmente, por ahí la gente no hace un buen oído o una buena lectura de las cosas y por ahí encontramos en algunos municipios algunas irregularidades. Y dejamos claro, mire, esto es de todos. Sigan la vía legal, ojo con estas cuestiones, porque hay que cumplir con la ley. Mario, ¿qué pasa con los terrenos fiscales? Supongamos que un municipio tiene un terreno fiscal. ¿En ese aspecto qué sucede? Bueno, depende de lo que se quiera hacer con el terreno fiscal, ¿no? Si el terreno fiscal, siempre hay que ver que ese título se encuentra inscripto en el registro de la propiedad inmueble. En Catastro, sería que te dice. Catastro establece lo que es la parte calcular o la descripción física del inmueble. Catastro, acordate siempre de un plano, de un dibujo. Claro, un plano, exactamente. Establece las medidas, el empadronamiento y demás. Registro de la propiedad inmueble es donde se inscribe la propiedad. Bien. Todo eso tiene que estar inscrito a nombre del municipio, del estado provincial o del estado nacional, siempre cumpliendo con las formalidades de la ley. Bien. Estas capacitaciones que les van a dictar los municipios, ¿a partir de cuándo serán? ¿Ya se vienen haciendo y por cuánto tiempo? Sí. Mirá, lamentablemente esto de la pandemia nos ha... Sí, sí, sí. Frenó un poco. Nos ha demorado y nos ha atajado a todos. Gracias a Dios en lo que respecta a escrituras, con el equipo que te decía, estuvimos trabajando en la cuarentena desde nuestros hogares. Solo faltaron algunos requisitos de oficinas públicas, pero como de catastro del registro de la propiedad inmueble, pero una vez que ya pudimos volver de a poco, pudimos ya munirnos de esa documentación, o sea que escrituras seguimos haciendo. Tenemos alrededor de 500 escrituras para entregarle a la gente. No es que nos quedamos sin hacer nada. ¿Ya en este 2020? Ya en este 2020. Ah, bueno. Ya en este 2020 hemos seguido trabajando. Claro, claro. Y el tema de los viajes al interior, hemos presentado el protocolo, el comité de crisis para el tema de la sanidad y demás, y en espacios públicos, conservando las distancias y demás. El próximo departamento que nos toca es Ayacucho con sede en San Francisco. Bien. Pensamos en 15 días ya o 10 días de estar ahí en la municipalidad de San Francisco. Bien. Algunas preguntas que nos llegan. Con todo gusto. Nos pregunta Nora, dice, ¿Puedo escriturar si no he cancelado la casa? Bueno, creo que lo decías un poquito recién. Sí, Nora, tenés que cumplir con tu deuda, tenés que terminar de abonar la casa. Claro. Porque hay que entender que el Estado, la manera que tiene garantizarse de cobrar, de cobrar, es que, tener la posibilidad de darte la escritura una vez que vos cumplas. Claro. Bien. Hola, quiero saber si las escrituras son vía web, nos dice Alicia. No, lo que tenemos, bueno, y gracias Alicia porque esto me da pie a decirles que tenemos también nuestra cuenta en Instagram y en Facebook. Ahí pueden, pueden salir, nos pueden consultar, ya luego voy a decir los nombres de cada una, pero no, porque las escrituras se firman en un instrumento, papel, que se llama protocolo o matriz, donde deben concurrir la escribanía de gobierno con cierta cantidad de tiempo entre una familia y otra que van a firmar las escrituras. Bien. Tengo más, dice, hola, mi mamá falleció y ella era la titular, soy única heredera, ¿qué debo hacer? nos dice Olga. Olga tiene que visitar a un abogado, iniciar el trámite de sucesorio, muy bien, el amigo acá se ve que sabe derecho. Te estuvo estudiando. Muy bien, muy bien. Te hemos puesto el fin de semana largo. Todo el fin de semana con Blanco, arrancamos el viernes, cortamos anoche. Tiene que ir un abogado a solicitar la declaratoria de herederos, con esa declaratoria de heredero tiene que ir a vivienda y pedir el cambio de titularidad. Una vez que le den el cambio de titularidad en vivienda, ese trámite pasa a escribanía de gobierno y se le hace la escritura. Bien, tengo uno más, a ver si, dice, mi casa está en juicio sucesorio, ¿qué hago para escriturarla? dice Agustín. Bueno, lo mismo que decía Agustín. Lo mismo que decía Agustín. Lo mismo que decía Agustín. Hay que esperar, exactamente. Bueno, a ver, creo que nos queda uno por acá, me lo está pasando producción ahora. Bueno, ahí lo leemos cualquier cosa. Bueno, entonces, arrancarían con el departamento Ayacucho en San Francisco. departamento Ayacucho en San Francisco. Citamos a todos los intendentes del departamento a ayudarlos. Nosotros tuvimos la semana pasada una reunión con el Ministerio de Gobierno, que es el Ministerio Madre, digamos, donde se van a canalizar todas aquellas regularizaciones dominiales. Tenemos muy buena relación con el Ministro Filomena y nos puso a disposición todas aquellas oficinas que intervienen en el trámite de regularización dominial y donde se termina haciendo la escritura. Recordemos que para hacer una escritura no solamente interviene la escribanía de gobierno. Interviene catastro, registro de la propiedad inmueble, en el caso de que sea un municipio comisionado entiende también asuntos municipales y en el caso de vivienda se trata también del Ministerio de Vivienda. Tuvimos una reunión la semana pasada con todos ellos diciéndole porque el cuento inicia en el trámite de vivienda en una escritura social o en un municipio que quiere donar para hacer un barrio o una estación de policía supongamos. Pero el último escalón o peldaño en este cuento que es la escrituración es escribanía de gobierno. Entonces como te decía recién hablemos con todos no solamente con los intendentes sino las distintas oficinas también porque ¿qué pasa? Un asesor legal a veces tiene un dilema jurídico y decís ¿de qué lado bajo el libro? porque unos opinen de una manera y otros opinan de otra y escribanía de gobierno también tiene asesores legales. Entonces muchas veces unificar el discurso unificar el criterio como decimos nosotros. Entonces decimos muchachos escribanía de gobierno y nosotros entienden que el procedimiento es este y necesitamos estos elementos. Pongámonos todos de acuerdo a oficinas del Estado para aún menos demorar el trámite. Caiga donde caiga el trámite dámese vivienda asuntos municipales industrias si hay un par que regulariza y demás. Sea el trámite que sea que son tres generalmente los que se dan como te decía recién estos requisitos necesitamos y te vamos a pedir para hacer la escritura. Bien. Dos mensajes más dice tengo la casita cancelada pero estoy en trámite de divorcio bueno nos tira con el canalla de mi ex ¿qué dejo hacer? dice Susi el drama aprovechó y no, no, no nos vamos a meter en una relación porque nosotros somos el greco por supuesto ahí no pero a la señora Susi 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 tiene tiene dos opciones o inicia el trámite vía vía judicial en donde hace el denuncio de los bienes donde los bienes que conforman el acervo conyugal una vez que sale la sentencia se adjudican el juez dice bueno esto es para vos la casa para vos y la quintita aquella o el auto este para vos y este otro para vos o si no puede ir a un escribano y hacer un acuerdo extrajudicial con firma certificada claro de entonces o un instrumento público entonces dice mire escribano nosotros estamos en trámite de divorcio queremos adjudicarnos los bienes de esta manera si en esa adjudicación va la casita de barrio en esa con esa adjudicación que se hicieron extrajudicialmente van a vivienda porque la adjudicataria puede haber sido ella y la casa a ver si le ha quedado de lo viceversa claro entonces con ese instrumento van a vivienda y vivienda también tiene que hacer un cambio de titularidad claro bueno ahí está todo el trámite todo el trámite tengo varios nos están llegando muchos voy a tratar de a ver los que ya hayamos contestado hay varios que ya contestamos a ver Leonor dice estoy divorciado y quiero dejarle la casa a mi único hijo ¿puedo escriturarla a su nombre? ¿cómo hago? ¿a quién veo? dice Leonor bueno Leonor lo primero que tenemos que ver es qué instrumento tenés vos si es de la casa social si la adjudicataria fuiste vos o el cónyuge fallecido es el caso de que me dice que falleció claro ella dice vio dos separadas que decía no está divorciada bueno si está divorciada hay que ver que dice la sentencia de divorcio o sea a quién a quién corresponde la casa sí pero hay que tener en cuenta algo también muchachos cuando sí a ver entendemos que la audiencia y la mayoría de gente es gente humilde y trabajadora y tiene que se divorcia y tiene que ir a un abogado claro es más caro el juicio de divorcio si vos denuncias bienes y no los denuncias claro ¿entendés? muchas veces se inicia el trámite de divorcio y no incluyen los bienes los bienes ¿estamos? sale la sentencia de divorcio listo divorcio vincular recuperas la aptitud nupcial pero no metiste el tema de los bienes claro entonces a la señora hay que ver si en la sentencia se establece esta se estableció esta adjudicación que te decía en caso de ser así presentar el trámite en vivienda y si no hacer un acuerdo con el con el ex cónyuge claro y pedir el cambio de tutelariedad en caso que no esté a nombre de ella leo algunos más a ver en la casa de mi papá dice vive mi madrastra pará vamos a ponernos en la situación es larguito este es el último en la casa de mi papá vive mi madrastra sin ningún papel que diga que la casa es de ella mi papá falleció aún no sale la declaración de herederos soy único hijo ¿qué debo hacer para que me den la titularidad dice Gonzalo? ¿se entendió Mario? no no si entendí un poco enredado bueno la verdad es una situación particular la de Gonzalo de tener a alguien que no es su sangre pero que está viviendo en la casa pero lo más importante que tiene que hacer Gonzalo es acreditar su vocación hereditaria o sea acreditar para la ley que es el hijo a través de la declaratoria de heredero eso le va a dar toda una potestad legal para ir digamos si se quiere en contra de la madrastra pero tendrá que ir a vivienda y a su vez tendrá que arreglar con la madrastra de con quien se queda la casa porque recordemos que la posesión que es un hecho real y en el que está viviendo la madrastra ahí se tendrán que poner de acuerdo porque si no tendrá que iniciar una vía judicial ¿estamos? es bien complejo más o menos como te decía recién de la seguridad jurídica viste si tenés el título de la propiedad ¿cómo te ayuda a tener el título de la propiedad? supongamos que hubiese tenido el título de la propiedad vino la madrastra el vecino lo que sea me usurpó venga juez sáquemelo rápido acá está la escritura por eso la gente escrituren es gratis vayan vayan a vivienda Mario hay gente que lamentablemente no sabe dónde funciona la vivienda ¿en qué lugar de terrazas del portazuelo se acerca? en terrazas del portazuelo está yo no recuerdo el nombre porque hay un pero para que tengan en cuenta cuál es el edificio de qué color para que tengan en referencia si te lo acordás no, han cambiado todos los colores claro, por eso está sobre lo que es el hito del bicentenario cuando uno viene bajando por ese sector bueno, va a encontrar una porque hay gente dice, pero no sé en qué parte va a encontrar la entrada a las torres bueno, pasa la entrada a ver debería ser yo diría el edificio más romántico porque tiene florcitas claro, bueno ahí está el de las flores el más primaveral yo me vine por acá por el hito pero uno puede entrar por el otro lado entra casi de frente al edificio claro, se inauguró el otro día no sé si era el Salón de la Puntanidad claro, exactamente sería justo el frente ahí está, mirá al frente del Salón de la Puntanidad ahí lo tienen vos llegás a terrazas del portazuelo para que tengan referencia preguntás en la garita dónde está el nuevo Salón de la Puntanidad al frente igual están los chicos ahí está bueno, tengo algunos más con esto cierro no hay problema dice quiero agradecer al escribano porque me salió la escritura dice y me trataron súper bien dice unos genios dice Margarita así que bueno un beso a Margarita gracias Margarita el saludo y acá dice compré un terreno hace un año el vendedor está queriendo modificar algunos planos es legal qué se debe hacer en esta ocasión es un terreno grande se dividió en parcelas y se vendió bueno, esto ya es una cosa más bueno, esto es una cuestión particular el amigo le diría bueno, vaya el escribano de confianza pero claro sí, yo le recomiendo que lea que lea siempre los contratos los contratos o un boleto de compraventa quizás tenga es posible hacer subdivisiones de un terreno siempre y cuando esté aprobado por Catastro y el código urbanístico lo permita en los metros siempre y cuando a esta persona no le haya sido afectada lo que compró lo que compró en su superficie podrá hacerlo el dueño Mario muchísimas gracias a ustedes chicos la verdad se tomaron el tiempo de estudiar y de investigar a veces no es fácil para un periodista preguntar cuestiones técnicas y la verdad me han dado mucho pie los dos así que les agradezco y ojalá puedan difundir esto que necesitamos que la gente escriture te esperamos cuando cuando quieras las puertas están abiertas gracias a ustedes chicos 8.33 separamos